Con este protocolo se busca mejorar la comunicación de equipos estratégicos para este gobierno, en particular en estos momentos, cuando la recuperación de la economía, la creación de empleos, el incremento de la producción y las exportaciones nacionales son cada día más relevantes. Por ende, es de suma importancia seguir construyendo una política comercial coherente con la política exterior de nuestro país, de forma que promovamos nuestras relaciones comerciales internacionales en todo foro pertinente a través de las misiones y representación del país. Esperamos en función de este acuerdo y el espíritu bajo el cual, como dije, el cual está imbuido de poder, entonces, trabajar por el bien de nuestro país con el objetivo de generar, como dice el presidente, empleos, empleos y más empleos.